Dios nos libertó Que Cristo libera Solo libera Jesús pagó Que el Señor nos libertó Hermanos Escúchense la hermosa Escúchense la hermosa hermano Esta es la canción De Cristo libera La oficial Un minutito más, un minutito Está hermoso Esta canción Es sólo Los oprimidos De Cristo libera Es un honor Así que está escuchando a Dios De corazón De corazón Jesús Jesús Amén Amén El Señor nos libertó Amén Amén Hay tanta gente que sufre Y sufre a mi alrededor Amén 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 Y al caído Y al caído Levanta Amén 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 Ustedes Amén 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 A los cautivos A los ciegos Y a los pobres A anunciar Me toquen, hermanos, me toquen, 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 me toquen el equipo Cuando estemos en el En nuestro cuerpo canal de Agencia, en su mundo ya en la florida Seguro diferente, lo prometo El Cristo libera Solo el libera Jesús pagó Amén Es el himno de Cristo libera Como usted pertenece a Cristo libera Es el himno de usted Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor Aquí por bajita, hermanos, pero en su fondo Hermanos Eh Grandes cosas Jesucristo está haciendo Como ustedes ven, el título del programa hoy es Es Semana Santa Semana Santa Eh Jesucristo Murió Resucitó Nos libertó Hermanos Y todo lo sigue liberando, hermanos Y ustedes van a ver aquí Y ustedes van a ver aquí Ustedes saben porque ustedes son fieles de este programa Cristo libera Cristo libera Ven lo que está haciendo Jesucristo Ahora en su último tiempo Hoy es un programa un poquito Bueno, inusual, un poquito diferente Porque voy a Bueno, estamos en Semana Santa Y Estamos recordando O el mundo está recordando Que el mundo está recordando Ahí está Ahí está Marcado Porque en todas partes Saben de esta De esta época De esta semana De que Jesucristo fue Eh Fue crucificado por nosotros En la cruz del Calvario Todo sabe esto Y La gente está pidiendo ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Mucha gente está pidiendo ayuda Y Y Dios está levantando Un batallón Eh De guerreros De guerreros En liberación Y Ustedes van a ver La maravilla que Dios está haciendo Eso que Jesucristo Realizó Hace más de dos mil años En una época Como es el El cordero Eh Que fue inmolado Que fue Eh Crucificado en la cruz Eso no fue Eso no quedó Agudo Eso es histórico Pero eso no es algo Que quedó Si ya Y quedó Y quedó olvidado Y no tiene un efecto Un efecto tremendo Que hasta hoy Y todavía seguiremos Eh Dando resultados O pruebas De que eso fue verdad A través de los testimonios A través de las liberaciones A través de la gente Que han sido sanadas Liberadas En el mundo entero A través de este ministerio De liberación Cristo liberado Es una prueba Semana santa Semana santa Si claro Si fue El cordero paspal El cordero paspal Y Incluso nosotros En la iglesia En la iglesia Donde me congrego yo Que sufro parte Del cuero pastoral De la iglesia Lo hacemos Lo celebramos En vivo Incluso yo estoy ahí Estoy aparezco ahí Con Con una Con un disfraz de apóstol No los apóstoles Entonces en vivo Lo hacemos A formación Así que esto es una realidad Esto es una realidad El mundo De una u otra forma Sabe de esto Pero sabemos Que el mundo La mayoría de la gente Pues está Lo toma Para vacaciones Incluso usted y yo Antes lo tomamos Para vacaciones Para hacer otras Fiestas Y Incluso en Colombia Me acuerdo En Colombia Nosotros En esta semana santa No comíamos carne Hay comida Pescado Buenas cosas Hay que No tiene nada que ver Pero si es Una época Una época Real Real Jesucristo Vino Vino a nos libertad Y nos dio libertad Y eso Lo estamos Recordando Hoy en este momento Pero como en Cristo Jesús Son buenas noticias De hecho Eso es una buena noticia Y nosotros estamos Vivos Estamos Vivos Estamos en victoria En Cristo Jesús Llegando a mucha gente Sanando En el poder de él Yo también quiero Ustedes presentarles Algunos cambios O buena noticia A todos ustedes A través de este Ministerio de Liberación Que tú liberas Especialmente Aquellos que van Están estudiando Con nosotros O van a estudiar Con nosotros Liberación Esto es Este es uno de los puntos Una parte Por eso Que hoy quiero Hacer esta programación Invitar a todos Los del equipo Invitar a todos Los del Batallón Todos los que tenemos Estudiando En las escuelas Que vieran este programa Para escuchar Lo que Para ver Cuando están conectados Del programa Bueno Hay un poquito Un poquito Más o menos Costa Rica Para Cristo Ante la de usted La buena noticia Que esto es buena noticia Déjenme decirle Que una de las cosas Vamos a hablar Un poquito Vamos a hablar Un poquito Ustedes Ahora Jesús Sabéis Mi rey Sabemos que tú eres Santo 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 Perdona Mi Dios Cualquier pecado Que haya cometido Yo señor Tú eres santo rey Wow Mi Dios santo Santo eres tu señor Dios mío Vamos a hablar Tu palabra aquí De hecho Estamos recordando Señor Los momentos En que tú La época En que tú Estás acá Morir con Otra En la cruz Del barrio Jesús Y gracias Por esa La gran labor Que hiciste rey Gracias rey Dios mío Voy a hablar aquí Que esa es tu palabra Dada Señor Que creas Tú transmitir Lo que tú Quieras transmitir Acá a tu pueblo Úsame Santo Espíritu De Dios Úsame Amos Ángeles de Dios Dije Le entiendo Que es tu lugar Ángeles Que no quede Un demonio escondido Aquí La comunicación Que quede limpia Todas las comunicaciones Que no quede Un demonio escondido Aquí Yo te despido De monaco Al que fuera En el nombre De Jesús Te despido Todas las que Dejan contra nosotros Todas las que Están contra Esta conferencia En vivo O en diferido Entonces Lo cancelo En el nombre De Jesús Le ordeno En el nombre De Jesús También que suelte Todo entendimiento Suelte entendimiento Sus mentes Sus emociones Suelte En el nombre De Jesucristo Pero ningún demonio Está afectando Esta comunicación Aquí En absoluto En el nombre De Jesús Destruyo En el nombre De Jesús Alguien Todas las órdenes Yo te hace En el nombre De Jesús Los atros En cadeno Y los envío Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús Incluido Espíritus humanos Por ahí Brujos Satánicos Por ahí También salen Aquí En el nombre De Jesús Fuera aquí Primitivo Que haya ningún Demonio Aquí En este lugar En absoluto Nada Nada Ni allá Que también Está en directo Acá En absoluto Salen todos En el nombre De Jesucristo Declamos victoria Porque Cristo En la cruz Declamario Nos dio la victoria Palabra y gloria De él Gracias Jesús Gracias mi rey Nos cubrimos con tu sangre Jesucristo Para tu gloria Siempre Señor Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Por todos ustedes Mi hermano Cristo Bien Entonces mi hermanos Eh Grandes cosas Dios está haciendo Eh Y seguirá haciendo Lo que Jesús Hizo por otro En la cruz del cabario Eh Un época Como 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 Ahora esta semana Eh Tiene toda vigencia Tiene vigencia Y seguirá Tiene vigencia Porque es la palabra La única pasa Bien Bueno Como ustedes Incluso ven El nuevo logo Son cosas nuevas Acá del ministerio Nuevo logo Vamos a hacer algo grande Dios te hace algo grande Recuerda que estamos Preparando Preparando todo Para que este Para este ministerio Hacerle un relanzamiento Incluso es una de las cosas Que voy a decir De esta hora Un relanzamiento Tremendo De este ministerio Todo Va a ser Eh De hecho Todo Cada vez siempre Mucho mejor 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 Como ustedes Ven al fondo Ven el nuevo logo Ese logo Todos ustedes Lo van a tener Incluso Metálicamente Metálico Chapa Como tiene una policía Una chapa así Igual ustedes van a tenerla Los que Estén Con Cristo Libera Y hagan Todos los cursos Ok Y que realmente Estén haciendo Liberación Eso es Ok Como Cristo nos manda Como dice la canción Como Cristo nos manda Bien Es la Hermosa canción ¿No? Es la canción Ese himno Va a proponer En todos los videos También ustedes Procúrense En esas canciones Para dar un terapta En O en YouTube Facebook Cualquier cosa Coloquen Esa canción Siempre al fondo Ok Escuchen Necesitamos que esa canción Llega al mundo entero Es una forma Para dar un rigor Siempre Siempre Bien El Para ver aquí Bien La Oye hermano Viendo cosas grandes Hay algo Que usted le comenté Y le comenté Mucho a los coordinadores A muchos de ustedes De que Va a haber países Que Hay muchos países Que ustedes Van a estar Haciendo liberación O conferencias Fuera de su país De origen O sea No está viajando De otros países Y Lo estoy viendo Lo estoy viendo Hermano Muchos de ustedes Están viajando Ya A otras ciudades A otros países A hacer Conferencias Hablar de que tú Libera Hacer liberaciones Wow Tremendo Uno de esos países Que está En Varios países Pero Ayer me dio un video De la hermana De Costa Rica En Costa Rica Pero está en Está en En Nicaragua Donde está el coordinador Carlos Wu Que a propósito No se han No se han podido Encontrar allá Han estado ocupados Como que ambos No se han podido Encontrar Pero sí En comunicación Que haciendo Liberaciones Esta mujer Allá En varias Muchas liberaciones Haciendo allá En Nicaragua Una mujer Una hija de Dios Pero tremenda Voy a procurar Si el tiempo nos da Porque una parte De esas liberaciones Que anoche me envió Anoche Hace madrugada Me envió Una liberación Que hizo ahí De una De una Profesora Y También cristiana Que va a la iglesia Y el líder Tremendo Esa pobre Pero como estaba Esa liberación Es interesante Interesante Muchas cosas Pasando O sea La gente Y a ti tan Estos productos Estos productos De la crucifixión De Jesús Estos productos De esa época De la crucifixión De Jesucristo En la cruz del cabario Jesús Nos dio Como dice la canción Él nos manda Y nos unió Con su Santo Espíritu Para eso Así que Tremenda liberación Ha habido Ha habido Mucha liberación Hoy en día Una también Que impactó Me impactó Y a todos Me impactó Es Incluso Es una buena noticia Que lo va a decir Ustedes Ustedes acuerdan Que Hace como Seis días Unos días atrás Le hice liberación A una A una Una hermana en Cristo Que vive Donde vive En otro país No me acuerdo Que ella tenía Sida ¿Te acuerdas? Sida Y la mamá También tenía Sida Ok Y Pero de Sida Fue porque A esta A esta joven Fue violada Fue violada Y Ya Ya años atrás Y pues Y le pegaron Sida A la pobre mujer Jovencita ¿No? Y Luego La mamá Tuvo un accidente En En la mano Y se cortó Como que Estuvo una herida Se cortó Algo Eso entiendo Y Al día siguiente La que tenía Sida La joven Como que Se iba a caer O se cayó Y la Para ver Cómo fue el asunto Total Que la mamá La agarró Pero A ver Creo que la que se cortó Había cortado La que tenía Sida Algo así Habla que se había caído Antes Porque fue la La hija La hija La que tenía Sida Se cayó Se había cortado Y se Y al caerse La mamá La agarró Y la agarró Como que tenía herida La mamá Algo entiendo así La hermana La mamá También se afectó Con Sida Tremenda Tremenda Y Esa está Esa la tengo En Youtube Y en Facebook Tengo esa liberación Tremenda Y se Imaginan Ustedes Lo que es Sida Tremendo Y Pero ya Nosotros hemos Descubierto acá Que Todo lo que es Enfermedades La mayoría De enfermedades Son Demonios Que están ahí Demonios Y se le hizo Liberación A la hija Tremenda Liberación Ahí está Ese Ese mono Hablando Ese mono Hablando Wow Lo que es Ese mono Hablando De Sida Demono de Sida Hablando Y como ha hecho Para que la mamá También tuviera Sida Todos la ingenió Y quería que Todos en esa casa Tenían Sida Tremendo Tremendo Bueno Esta mujer fue libre Ese día Ambas fueron libres Porque se le comanda Que también se vea También saque El demonio de Sida De la mamá Y a todo el mundo Y Sí Se hizo liberación Ella Antier Antier Me llama Dándome Porque ella dijo Que Ella dijo Que Iba a chequear Con los médicos Hacer resultados médicos Para ver si Tiene Para ver ya Bueno Antier me llama Y me dice Que Tanto ella Como la mamá Negativo de Sida No tienen Sida Ya Tremendo Gloria a Jesucristo Eso es producto De lo que hizo Es una Cruz de Calvario Nada de Sida Ambas 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 Es una buena noticia Le dije Que me enviara Que me consiga El certificado Porque hay mucha gente Incrédula O sea que hay mucha gente Incrédula Entonces Que donde Dame Consumir El certificado Ese Tremendo Así que así Esto es lo que Dios Está haciendo Esto es lo que Jesús Hizo Hace mil años Y ustedes Somos guerreros Para esto Gloria por eso Gloria por eso Otra buena noticia La voy a ustedes Aquí Para todos Para todos Necesitamos Que todo el mundo Todo el mundo Hágalo Haga liberación Y Montesco La liberación Y de conferencia Liberación Todo el mundo Ok De habla hispana Y después Dios va a colocar Los medios Para pasarlos A todos los idiomas A todos los idiomas Que todo el mundo Haga lo mismo Por lo tanto Para que todo el mundo Haga Los Liberación De haber De haber Una escuela Liberación Y aparte Que hay Una escuela Liberación En donde La gente Aprenda Sobre liberación Esa escuela Liberación Aparte Que haya La escuela Liberación Esa escuela Deben Estudar Todas Esas personas Cristianas Cristianas Que quieran Aprender liberación Y Para que Esa persona Quieren Puedan Ir A Aprender liberación Hay dos metros En la escuela En la escuela Tenemos Dos formas Para que Ustedes Se capaciten En la escuela Una Un método Que es Gratis Que es que Usted va A youtube No está usted Un facebook A que otra página Y usted En su propia cuenta Usted estudia Liberación Tenemos Más de Cuatro mil Videos De Mil Ya de Vídeos Para eso Para que Usted Lo haga Esa es una Tenemos Gratis Tenemos Otra Toda esta Caza Son por Internet Por internet O sea Que no hay Problema Que usted Tenga Cuando no esté Usted Puede La casa La otra Forma Es Tienen Que Contribuir Con una Ofrenda O sea Pagar El curso Este curso Está dividido En nivel Básico En el Intermedio Uno Intermedio Dos Intermedio Tres Y El avanzado Con seguridad Es un Mes Pero Estamos Dando Una Posteridad De que Están Dos Meses En el Avanzado O sea Que Promedio Este Curso Va a Estar Durante Este Curso Va a Tiempo De Durar 6 Meses Este Curso 6 Meses Pero 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 ¿Por qué Queremos Llegarlo A 6 Meses Porque También Queremos Y esto Bueno Dice Para Ustedes Lo que Están Bien Estudiendo O van Estudiar Queremos Queremos De que Usted Reciba Estamos Investigando Porque Si Si El curso Dura 6 Meses Y Ya Ya Es un Diplomado Un Diplomado Entonces Ya Puedo Darle A Usted Un Certificado Un Diplomado En Liberación Y Sanidad Entonces Eso es Tremendo Porque Usted Ha Trevido Un Diplomado Que Yo Sé Que Mucha Gente No Ha Tenido O No Ha Tenido Un Recursos Va Tener Un Diplomado En Liberación Avalado Por El Ministerio De Liberación Tres Libera Incluso Va Trae Mi Firma De Como Están Vistos Varios Certificados Que Hacemos De Estados Unidos Bien Entonces Necesitamos Llegarlo A Cinco O Seis Meses Y Tenemos Mucho Material Mucho Para Llevar Hasta Un Año Pura Clase Pues Digamos Seis Meses La Buena Noticia El El Costo De Este Curso Este Curso Antes Por Mes Era De 50 Dores Cada Mes Son Cuatro Clases Cuatro Clases Pero O sea Activa Universidad Es más Esto es Una Universidad Porque Incluso Queremos Darle Una Parte Como En vez Escuela Colocarle Como Universidad De Liberación Bien Entonces Cada Mes La Persona Iba Pagara 50 Dores Eso Era Eso Es lo Que Estábamos Pagando Todos Pagando Por El Curso Pero Hemos Decidido Nos reunimos Se reunió La Junta Cabe Ministerio Del Consejo Directivo Del Ministerio Estuvimos Charlando Y Viendo Todo Lo Que Estamos Haciendo La Baja La Quimbo Que Tu Por Aquí Por favor Ok Estamos Dando Viendo Y Hemos Decidido Hemos Decidido Bajar Los Costos Bueno Costos No Los Costos Siempre Sigue Igual Pero Bajar El Precio Porque Saca Diferencia Entre Costos Y Precio Entonces Ustedes Conocen Esa 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 Diferencia Entre Costo Y Precio Bien Hemos Decidido Bajar Los Precios Para Que De Esa Forma Puede Llegar A Más O sea Que No Hay Una Escusa Para A Más Personas Este Curso Necesitamos Que Todos Que Estén En Los Batallones De Nosotros Aquí Turibera Que No Hay No Que No Ha Entrado El Curso Entren Necesitamos Que Todos Ustedes Entren Al Curso Todos Bien Entonces Cuanto En Cuanto Hemos Bajado En Cuanto Hemos Ido Hacer Esa Concesión A Partir De Ahora En Adelante Hasta Que Lo Disponga Hemos Ido Bajado A La Mitad A Solo 25 Do El Curso Por Mes Ok Cada Curso Osea El Curso Completo Pero Así Diga Nivel Básico 25 Y Va Haber También Aparte De Eso Va Haber También Financiamiento No Rebe Que Conmigo Con Coordinador Que Tengo Apenas Pagar La Mitad Ahora Y 15 Días Todo Eso Va Se Va A Aceptar Pero Yo Creo Que Esa Cantidad Cualquiera Tiene Que A la Mitad Esa es Buena Noticia Mi Hermano Buena Noticia Para Todos Ustedes Gloria a Dios Por Eso Gloria Usted Va Empezar A Esa 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 Me Dirijo Ahora Aquellas Personas Ahora Me Digo Públicamente Aquellas Personas Que Ya Estaban Estudiando O Estaban Estudando Con Nosotros Y Habían Cancelado Todo El Curso Completo O sea Antes El Cuso Era Nivel Básico Entre Medio Un Solo Entre Medio Y Avanzado Bien Para Ustedes Y Lo Si Público Aquí No Tengo Nada Que Esconder Público Para Ustedes Que Van Pagar El Curso Completo Se Le A Ustedes Se Les Otorga De Que Ustedes No Van Cancelar El Nivel Entre Medio Dos Ni El Intermedio Tres Ok Eso En Consideración Ya Que Ustedes Han Cancelado Todo El Curso Completo Eso Para Ustedes Bueno Buena noticia Para Usted Hermano No Van Cancelar Entre Medio Dos Y Entre Medio Tres Ahora Por Interno También Le Tremendas Tremendas Cosas Que Estamos Realizando Acá Más Buena noticia Por Todo Lado Necesitamos Avanzar Necesitamos Avanzar Necesitamos Que Todo Mundo Haga Liberación Que Este Un Carro Ya Necesitamos Que El Santifique Necesitamos Que Todo Mundo Todo Mundo Así Que Ustedes Ya Pueden Incribirse Ok Si Tienen Alguna Pregunta Me Pueden Contactar A Mi O Su Coordinador De Cada País Para Ver Que Están Comentarios Al Respecto Al Respecto Damos Que Todo Mundo Haga Liberación Damos Que Todo Mundo Se Ponga La Pila En Esto Todo Mundo Para Un Glorio De Jesucristo Glorio Dios Bien ¿Algún Haceste Alguna Pregunta? Bueno Aquí Ya La Hermana La Hermana Perdón Aquí Aquí Por aquí Escondida Escondida Ahí La Hermana Sandra Amén Si Si Claro Claro Si Es Una Es Un Descuento Y Estamos Que Todos Hagan Liberación Y Ahora Bien Si Usted Dios Le Coloca A usted En su Corazón Contribuir Con este Ministerio O Apoyar A Otros Hagan Liberación Hermano Díganos O Háganlo Por el cual O sea Que Queremos Llegar Y Quiero Que Ustedes Se Mitan Esto Porque Estamos Envolucrados En Esto Porque Este Ministerio No Es No Es Cristo Jesús Santo Señor Y Usted Es Un Cuerpo Parte De Cristo Jesús O sea Que Usted Este Ministerio También Es De Todos Ustedes De Todos Ustedes Así Que Todos Ustedes Solo Tienen Que En Conjunto Llevar Esto Arriba A Lo Grande En Conjunto Es Por eso Que Creo Que Vamos A Hacer También Usted Sabe Que Vamos Hacer Que El Nombre De Jesús Congresos Congresos De Liberación En Todos Los Países Y Vamos A Hacer En El Nombre De Jesús A Construir El Centro Mundial De Liberación En La Florida Centro Mundial De La Florida Y Esos Son Recursos Esos Son Recursos O sea Cosas Que Necesitamos Necesitamos Parte Económica Y Dios Usted Lo Va Bendecir Para Que Usted Bendiga Este Ministerio Y Bendigamos A Mucha Gente Aquí Estamos Buscando Sino Rico Gracias a Que Yo fui A la Club Por Ese Royo Se Cuento Ya Necesitamos Que Llega Más Gente Y Para Poder Hacer Más Cosas Para Para Expandir El Cielo En Tierra Ok Pregunta Aquí Cuanto Cuanto Va Ser El Básico El Básico Va Ser Por Ahora De un Mes Es De un Mes De un Mes Ahí Miramos De todas Manera Lo Que Hemos Descubierto Patro Alejo Y Todos Ustedes Mis Hermanos Y De hecho En la Biblia Lo Dice Siempre Nuestro Jesucristo Pues Nuestro Dios Desde El Principio Él No Le Revela El Plan Lo Que Va A Hacer Detallamiento Uno Por Uno Todo Es Que Hagan Así Haciendo Así Haciendo Todo El Casi No 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 Revela Bueno A Ver Si Bueno Reveló Cuando Lo Constró El Templo Le Dio Otra Medida Tres Tres Codos Que Exactamente Pero Cuando Hace Cosas Así Grandes Cosas Significativas No La Revela Poco A Poco Nos Va Revelando Es Más A Otra A Altura Y La Buena Noticia Es El Señor Me Ha Revelado A Mí Y Ya Le He 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 So En el Podor De Jesucristo Tranquila O Liberar A Una Iglesia Entera Sin Tanto Tanto Pasos Pero Esa Información Para Dársela De Estar Preparado para eso por eso que en el nivel avanzado allá en lo último cuando ustedes estén preparados bien bien la parte deológica en el nivel básico de por qué se monta la escuela de liberación el intermedio la base bíblica también la autoridad, la autoridad toda la puerta abierta, todo el cuento ahí cuando pasen todo eso que es mucha información nueva para muchos de ustedes entramos a niveles más avanzados en el nivel avanzado, lo que viene a nivel avanzado es cuando se va se va a decir todo esto sí, porque están más preparados para recibir esta información y usarla o sea que estamos hablando de unos 4 meses máximo 5 meses máximo entonces ustedes lo que alcancen a nivel avanzado hermanos Dios a usted lo va a usar poderosamente, créame que Dios a usted lo va a usar poderosamente poderosamente más autoridad más función más más porque usted está preparado eso es como si a un niño a un muchachito le dan una pistola o sea a ese niño no le puede dar una metralleta o algo grande porque imagínate o sea estamos un niño esto es madurez espiritual necesitamos y es por eso necesitamos llegar a ese punto llegar a ese punto a punto a punto cuando digan ya no había avanzado ya había avanzado ahora sí porque va a haber clases aparte después de avanzado va a haber clases por meses de clases que son los rebeles lo que rebelen se le dice a esa gente exclusivamente a esa gente se le va a decir se le dice a esa gente y Dios va a hacer congresos y todo va a usar que más a esa gente lo va a usar Dios porque está más preparado saben lo que es autoridad saben lo que es todo el derecho legal es realmente el derecho legal todo saben muchas cosas saben lo que es un principado un gobernador un gobernador ¿me entiendes? una potestad va a saber toda esa información así que por eso una razón es porque es por eso la razón que queremos extender se va a hacer ya de este momento los cursos más económicos para poder llegar a más gente estamos con todos ahora bien este curso este curso básico que donde empiezan todos si usted ahora este curso el próximo curso empieza el próximo sábado este sábado empieza el curso así que usted se debe inscribirte ya hoy mismo se empieza a inscribirte una mucho más tarde porque tengo que cuadrar la página cuadrar los valores no lo he cuadrado porque la página dice 50 en la página dice 50 dólares porque que es 25 o si puede decidir ahora dice ofrenda ahí coloca el valor 25 y lo puede dar y luego nos avisa que se inscribió y cuadramos eso la si perdió la duda entonces los los de ella inscribáse desde ella inscribáse desde ella desde ella necesitamos que todo haga un curso de liberación estamos trabajando fuertemente a otra cosa necesitamos los talentos dones que tenga usted ok necesitamos gente que trabajen acá necesitamos gente que maneje diseño gráfico que maneje computación maneje de word diga el rollo o sea esta cosa porque necesitamos mucha gente el talento que tengo usted díganos mira yo tengo yo sé esta cosa en que puedo colaborar yo en el ministerio y ellos lo hicimos ok pues en esto porque estamos estamos haciendo los libros otros libros más porque esta clase estamos haciendo un nivel básico y todo eso vamos a sacar los también libros para que todos lleguen a todo el mundo le llegue esta información ok estamos libros vamos a sacar libros Venezuela en Venezuela los precios son diferentes ahí el patrón Julio Escobar le dirá a los que están en Venezuela cómo va se va a manejar Venezuela y si usted es venezolano entonces aquí el patrón Julio me ubica a mí y yo le digo a usted entonces le doy información al patrón Julio para que usted le explique de cuáles son los costos en Venezuela porque en Venezuela los costos diferentes en Venezuela no puede hablar ni de dólar porque por allá todo está dolarizado hoy en día bueno hay pesos venezolanos pero todo dolarizado pero por eso son muy diferentes allá igual que igual que Cuba porque en Cuba vamos preparando para Cuba en Cuba también hay que ser congreso por eso necesitamos recursos económicos mi hermano necesitamos recursos para hablar más cosas por eso necesitamos recursos económicos para hablar más cosas porque desde aquí de Estados Unidos podemos ayudar a muchos países para liberación sino conferencias congresos gratis para los países del suramericano pero esto requiere dinero desafortunadamente dinero pero yo ponen dinero bien dice mi hermana Toñita dice mi hermana bien ¿tengo alguna pregunta? a ver bueno mientras quiero oye esa es la canción la canción del fondo esa canción es de Cristo Libera también de usted necesitamos que ustedes empiecen a manejar también esa canción escúchenlo escúchenlo eso gloria a Dios escúchenla 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 y identifíquese con la letra y ese es usted el espíritu del señor está sobre mí diga sobre mí dígalo me ungió la libertad me ungió para liberar usted también a los suprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos la vista a los ciegos y a los pobres a anunciar que Cristo libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó que Cristo libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó oye hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor wow así es sin saber que Jesús hay esperanza que Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda y al caído levanta que Cristo que Cristo libera solo el libera Jesús pagó Gracias Grino, gracias Grino Marcos Vámonos Que Cristo libera Solo libera Jesús, favor Que el Señor nos libera Vamos Manabugo Cristo libera, aleluya Wow Wow Es más, voy a colocarles una parte de El Espíritu del Señor Para libertar Los oprimidos Amén, wow Esa canción Y es lo que hermano, por eso me tenemos los talentos de usted Un grupo De guerreros que están en el ministerio En cabeza del hermano pastor Cristian Sevilla Hicieron esta canción La voz que sale al principio Ahí está en mezcla de todo el principio Hermano Cristian Sevilla Tremenda voz Junto con A ver los hermanos Los hermanos que hicieron La verdad que me tomaron Me tomaron de sorpresa No sabía Quienes estaban metidos Quienes estaban Me dieron que estaban haciendo alzo Pero no había No había Ahí está la hermana Olivia Velo Que está en el grupo Nosotros Incluso es una de las Coordinadoras Una de las Sí que nos ayuda Ahí en el curso También está la hermana Noelia Olivia Velo Aquí vive en Estados Unidos La hermana Noelia De Paraguay Es la esposa del cardiólogo Vive en Estaba Es argentina Pero está en Paraguay Ahora Tremenda voz También Ella también está ahí En el grupo Y también el hermano Dani No, Dani no El hermano A ver el hermano Que el esposo de Olivia Hubo una confusión Ahí Pero hermano Creo que se llama Para ver Le voy a decirte Los créditos Gloria a Dios Hermano Talentos Talentos Aquí están Los talentos De esta canción Ahí están Ahí están Las personas Que Dios usó Para este himno Cristo libera La hermana Noelia Ahí está En coros Ahí está Daniel Bueno Daniel Rodríguez Creo que Él me ha pedido Rodríguez Bueno Daniel Ahí está La voz Hermanos Tremendo Tremendo Esto necesitamos Que todos ustedes Pongan sus talentos A este ministerio Necesitamos Con todo En esto Incluso Ya me envió Un ingeniero Un ingeniero Me envió También Dice Roger Yo se hace Esto Otra cosa Wow Este es el hombre Que va A hacer En rendering Con maqueta Lo que es El centro Mundial de la liberación Donde están Los cuartos El canal de televisión Conferencias Todo Talentos Talentos Gloria Que es por eso Necesitamos Talentos Talentos San La Obrego Medellín Bendiciones A todos ustedes Bendiciones Wow Tremendo Vamos con todo Necesitamos Que se pongan Pongan Todo lo que esté Con usted Al servicio Todo Todo Estoy Necesitando Todo Todo Porque vamos a hacer Estas libros La con congresos Necesitamos Para el congreso Necesitamos Gente que sepa Hacer eventos Tantas cosas Lo que sepa Usted hacer Díganlo Ok Lo que sepa Hacer usted Díganlo Y colocanlo Entonces ya saben Los precios Fíjense En los cursos Lo que no Lo que no se ha escrito Todavía Incluyase en un curso Por favor Ya los cursos Ya la Le hicimos una Concesión De 50 minutos De descuento Para que todos Entren Estamos que todos Entren Todos entren Ok Ok Dice Claudia Que si podría Mandarle la alabanza Ok Si Le voy a enviar La alabanza Ahorita Le pongo Ven que le envío Todas la alabanza A todos ustedes Le voy a enviar La alabanza Enseguida En los grupos Para que la tengan Y la compartan Por favor Ok Vamos a la enviar Enseguida aquí Esta es una De la ventaja Por pertenecer De este ministerio Que estamos Estamos conectados Estamos conectados La canción es hermosa Yo la he escuchado La he escuchado La he escuchado La escucho Muchas veces La escucho La escucho La escucho La escucho Cristo libera Solo libera Jesús Pago Ahorita voy a portarte Unas Otra de las cosas Está haciendo Cristo Libera acá Lo voy a mostrar Ustedes aquí Algo Bueno No Después Vamos a hacer un Relanzamiento De este ministerio Y le vamos a decir Ustedes En estos días Le vamos a mostrar A ustedes Grandes cosas Entonces No quiero adelantarle Mucho ahí De la imagen Le colocó A todos ustedes La canción Para que ustedes La compartan O después Se la envío Creo que está aquí Al día Aquí Hablando con ustedes Bien Quiero que vean Esta liberación Tanta liberación Que hay hermano Esta liberación Que está aquí La Ram Vio esta liberación Ayer Noche Tarde Pero me la envió Wow Pero ustedes van a ver El por qué Debemos hacer esto El por qué Debemos hacer esto Y sigue haciendo esto El por qué Vean Vean esto Alabamos Alabamos a Jesús Tu precioso Mi amor Glorio a Jesús Ok Glorio a Jesús Bien celebración Y la importancia De hacer El curso La hermana Glorio a Dios Vamos a hacer Expulsión De toda Unitería De toda Unitería Que haya Podido hacerle a usted O a su familia A sus hijos Por medio de Fuerzos A sus muñecos Como alquileres En el nombre Poderoso De Jesús Padre Nos presentamos En el trono De Dios Padre Poderoso De Dios Y bien Perdón Señor Por nuestros pecados Señor Que tú nos cubras Con tu sangre Que Dios Apare Que seas tú Señor Cubra a los hijos De su caída Junta Señor Cubra a su familia Cubra a toda Su familia Su descendencia Su iglesia Sus pastores Señor A todos Que la rodean Así yo pido Señor Que tú cubra A mi esposo A mi hija A mi tío A mi nieto A mi hijo Señor Que cubra A mi iglesia A los niños Señor A mis hermanos Señor A mi pastora A Cristo Vera Señor A Cristo Mi vida A Jesús En tu vida Señor Bienvenido Espíritu Santo En el nombre De Jesús Prohíbo al enemigo Tocar Lo que amo En el nombre La sangre De Jesús Es poderosa La sangre De Jesús Es poderosa Ahora En el nombre De Jesús Le prohíbo Todo demonio De alto rango Le prohíbo Tocar esta Hija de Dios Bien Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Un poco aquí Para que vean Usted esta liberación Esta liberación Fue interesante Me la envió Anoche Pero muy bueno Vamos a ver Que empieza Del demonio Enseguida Jesucristo Armando Un batallón De En guerrero En liberación Amén Salga la superficie Se arrodilla Ante el trono Venido a Dios Y Le dice a esta Hija de Dios Su nombre Usted Usted Me va a hablar En mi idioma En el nombre De Jesús No te permite Hacer ningún show Aquí va a ser Lo que el Espíritu De Dios Diga Los demonios Obedecen La palabra De Dios Ellos Conocen La palabra De Dios Entonces En esta Liberación La hermana Exactamente hace Como se la enseñó Acá Y esta es la clave No hay que inventar Sigue la enseñanza Y listo Funciona Porque funcionan Entonces El demonio Empezó a hablar Con otro idioma Otro lenguaje Ella enseña Le dijo Que no lo hiciera Pero como le dijo No le dijo Gritándonos No Tranquilamente Y con base A la palabra De Dios Tranquilamente Así es Tranquilamente No han iniciado Tanto espectáculo Más ¿Cómo? Farsha 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 Así Farsha Farsha Así es Farsha 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 Dios y usted es el de más alto rango ¿sí o no? sí es el de más alto rango sí recuerde que usted no tiene ningún derecho ningún derecho legal de hacer ningún show, ¿verdad? recuerde que los demonios obedecen la palabra de Dios y la conocen mejor que los humanos ¿verdad? y la palabra de Dios se hizo para obedecer la verdad que sí ¿usted conoce a esta mujer? ¿a esta mujer clara? sí ¿quién es clara? un instrumento de Dios que no quiero dejar suelto pero usted sabe que la palabra de Dios se obedece la palabra de Dios es que usted tiene que irse en el nombre de Jesús está hecha ¿de dónde viene? ¿de cuál generación viene? de su abuela ¿viene de la segunda generación? de su abuela ¿visabuela? abuela ¿cómo entró en la abuela? abuela ¿quedó huérfana? abuela ¿anduvo a mano en mano? ay ¿qué de Dios? a ¿tome ? ¿te enviaron a la abuela? ¿te enviaron a la abuela? ¿dó mano en mano? ¿pactaron con ella? ¿pactaron? ¿cómo se llama el pacto? muchos hombres en él muchos hombres en él ¿cuántos hay con usted ahí en esta hija de Dios? muchos ¿un número? nueve ¿nueve legiones? nueve ¿demonios o legiones? demonios ¿cuántos hay más de alto rango ahí? ¿dó? ¿cómo se llama? chaca 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 al mal 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 Me gusta divertirse, me gusta divertirse, bailar, chaca, chaca, le gusta tenerla sumisa, le gusta tenerla detenida, sumisa a otras personas, se someten a otras personas. Tremendo. Ok. Tremendo. ¿Qué es el tema? Clara, el privilegio de su corazón es Jesús, usted ya lo sabe, ¿verdad? Sí. ¿Usted no puede sustentar todo lo que ha dicho ante el tono de Dios que dice la verdad? Sí. Ok. Que los hijos de esta hija de Dios, que es Cristian, Cristian, ¿verdad? Y Laura, usted ha transmitido, le estoy hablando a Farcha, usted ha transmitido demonios a ellos para que no prosperen, no se levanten espiritualmente. Sí. Sí. ¿Al ex esposo de ella? ¿Quién es el responsable de esa destrucción del matrimonio? ¿A quién envió Satanás? Después de que Satanás está abajo amarrado, ¿o me equivoco? Sí. ¿Verdad que no lo han soltado? No. No hay tiempo todavía. No. Él les envía a todos ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Usted es culpable de esa destrucción? Sí. ¿La tenía para usted nada más? Sí. ¿Qué hizo para que se separaran? Él andaba, mucha mujer en la calle, mucha mujer, mucha mujer en la calle. ¿Usted lo ministró, le envió todo eso, para que le hiciera eso? Sí. ¿Hay demonios que están bien bien? Sí. Y le envió a Clara para que no lo quiera, para que le diera asco, para que no lo soportara. Que se aburriera de él, que se aburriera, que se aburriera. Ok. Vamos a decirle, le va a usted ordenar a todos esos demonios que están en el exesposo de ella y en los hijos de ella. ¿Están en la congregación? ¿En las cosas que hace Clara acá? No. ¿No ha ministrado a nadie acá? ¿Vecinos? No. ¿Familia, madre, padre, algunos vecinos, algunas personas que ella, pues, está cerca de ella? No. ¿Te vuelvo a ellos tres? No. ¿En el nombre de Yahshua Hamashia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted los metió? ¿Les tiene enfermedades a ellos? Sí. ¿Qué enfermedades tienen ellos? Los niños. ¿Laura? ¿Laura? ¿Que se ponga? ¿Al niño? ¿Y crees ya? ¿Que le gustan las sombras? Ah, que dice que me gustan las sombras. Es el más sexual. Ah, yo lo veo ser sexual, pero yo lo tengo callado. ¿Por qué me voy a decir? No, yo sé que no. Él es un hijo perfecto que Jesús se puso en las piernas. Entonces, usted mismo, en el nombre de Jesús, va a salir, meter todo el daño que ha hecho nosotros niños, y en el exesposo, y lo va a sacar de ahí, y lo van a enviar para dentro de los abismos, nunca más. No, 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 no. No van a hacer ningún chorro aquí. Orden. Orden en el nombre de Jesús. Usted sabe que Dios lo sabe. Usted lo sabe muy bien. Así que en el nombre de Jesucristo, le recuerdo que Jesús hizo la obra perfecta en la fruta del Calvario. La obra perfecta. Jesucristo murió y resucitó al tercer día y los exigió públicamente en la cruz. Y ahora, a usted le corresponde, no yo, de expulsar a los que están en la familia de Dios. Vamos, 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 rápido, sáquenlos. Entonces, como ustedes ven, esa alegración fue interesante, es larga. Hermano, lo que Jesús hace más de dos mil años hizo en la cruz, tiene vigencia. Él derrotó a Satanás, todos fueron derrotados y nos ha delegado autoridad a usted y a mí, a su iglesia. Así que la Semana Santa, hermano, eso es, o sea, no es algo histórico, no es algo que, de puro bla bla, no es, o sea, recordando el tiempo que Jesús vino acá a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Y derrotó a todos los principales, porque a nosotros nos delegó autoridad. Aquí estamos liberando. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Tremendo, 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 tremendo. Voy a contarles ahora, creo que vean ustedes, vean ustedes, hermano, la... Digo, ustedes son larguitas, largas, pero es buena, buena. Hay mucha información, hay mucha información que ustedes van a aprender ahí, mucha, mucha, mucha. Bien, como ella hace liberación, actualmente la hace la mayoría de nosotros, o ustedes, la mayoría, ¿no? Pero ya hay más, hay más cosas que no arreglar el Señor, que incluso lo que siempre me siguen a mí viendo liberación, ya ven ahora, los últimos liberaciones como la hago yo. O sea, voy más rápido y más rápido y avalco más cosas. Y esto es un discurso avanzado, lo vamos a aprender, lo vamos a enseñar paso por paso todo eso. Mucho paso. Bien, creo que vean ustedes ahora las escuelas. Las escuelas, mis hermanos, que se están montando a nivel mundial. También escuelas físicas, o sea, clases presenciales. Presenciales, porque cada persona, cada, usted, usted, que está haciendo discurso de liberación con nosotros, usted va a ser discapacitado para usted montar Escuela de Liberación en su localidad. Presencial, presencial, porque online, por internet, acá nosotros acá. Pero usted va a ser un discurso de su pueblo, de su ciudad, va a ser en Escuela de Liberación. Pero sí, avalado por el ministerio, conectado con el ministerio, para que fluya esa autoridad en su nivel. ¿Se acuerdan? Que lo que viene en clase de autoridad, esto fluye. O sea, el señor me ubicó a mí y de aquí me colocó como director de este ministerio. Yo no lo busqué, ni nada, él me ubicó aquí para montar este ministerio a nivel mundial. Entonces, esto fluye. Arriba de la cabeza, fluye, fluye. Así que si usted sigue con esta fuente del ministerio de Escuela de Liberación, no va a parte por allá, esta autoridad fluye. Esta venición fluye, porque fluye, ¿ok? Entonces, es una autoridad de, al usted estudiar, va a montar muchas escuelas de liberación. Para la gloria de Jesucristo. Vean estas escuelas que aquí, que aquí, aquí es un pequeño resumen. De varias escuelas, mi hermano. De varias escuelas, ¿por qué la ni va a jugar aquí? De varias escuelas aquí. Tengo muchas escuelas, pero, esta, esta, tomé ahí, de rapidez conseguí, busqué, varias escuelas. Ahí están. Ahí están las escuelas. Creo que es Argentina. No me acuerdo que hay musiquita de fondo. Así. Pura escuelas. Escuelas. Presenciales. En muchos países. Vato Miguel Languismo, Argentina. Es. Hay Argentina, Venezuela. Todos los países están ahí. Son bastantes. 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 Este, Cristo Libera. Vean, vean todas esas, vean todas esas, con la canción. El fondo. El espíritu del Señor está sobre mí. En Cuba. En Cuba. Todos los países, hermanos. Los oprimidos. Yo creo que es un paraquímico en Cuba. Mira, hermanos. Mira, hermanos. Mira, hermanos, queridos. Hermanos. Dios mío, yo quisiera. Mira. Dios mío. Hermanos, Cuba. En Cuba hay una necesidad tremenda. Tremenda. En todos los aspectos. Y en Cuba. Hay mucha pobreza. Ustedes saben de Cuba. Mucha pobreza. Yo creo que ustedes escuchen perfecto. Escuchen bien lo que yo voy a decir yo aquí ahora, hermano. Quiero que escuchen bien eso, hermano. Quiero que es. Quiero que seamos uno solo. Uno solo. Usted y yo no solo. En sentimiento hacia Cuba. Enseado que yo voy a decir aquí yo. Ok. Vamos a volver un poco aquí. Lo voy a decir aquí la de Cuba. Cuba. Hay mucha necesidad en Cuba económica. Tenemos gente en Cuba. Tenemos varias escuelas en Cuba. Gloria a Dios por eso. Y Dios levantó allá. A un pastor. Que ha coordinado todas las escuelas allá. Allá se le envió. Dios. Movió hasta embajadores. Dios movió hasta embajadores. Un cónsul. Dios movió. A varios cónsulos movió. Para que. La escuela de liberación. Son Cristo libera. Estuviera allá. En Cuba. Porque. Para. Para enviar cualquier información de esto así. No la dejan pasar. Bueno. Y duramos. Como duramos como. Como cinco meses en ese proceso. Como cinco meses en ese proceso. Para que llegaran. La escuela de liberación. O sea. Todos los videos. Todos allá en Cuba. Pero hasta de triunfos. Tenemos varias escuelas en Cuba ya. Hay más de cinco escuelas en Cuba. Más de cinco escuelas en Cuba. De Cristo libera. Siempre me habla el hermano allá. De la necesidad económica que hay en Cuba. Y si. Dice el que si tuviéramos. Hacer una campaña en Cuba. Él puso una campaña grande en Cuba. Congreso en Cuba. Grande. Con poquitos recursos económicos. Pero lo que yo quiero es esto hermano. Que por favor. Cuando yo hable aquí de. De contribuir para este ministerio. O los cursos. Que cancelen el curso. Pagan el curso. Pagan la clase. Unible parte de dinero para esto. Por favor. Yo quiero que ustedes por favor. Se quiten. Las pelarañas que puedan tener ustedes. De la araña. Que no tengan en su mente. Para empezar. Para cuando. Hablen que dinero. Ustedes. Se dirán que no. No, no, no. No apoyar. Y cuánto. Y por qué. 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 No sé qué. Y qué. De gracia. De gracia. Damos de gracia. Hermano. Yo creo que usted se quita. Esa. Cosa. Del rollo de su mente. Porque este ministerio. De Jesucristo. Cristo libera. Ahí de Cristo. Ok. Yo aquí. Usted va a hacerme rico. Nada en absoluto. Nada. Ya yo morí. Se cuento. Gracias a Dios. Morí. Se cuento ya. Pero quiero que usted se quiten. Eso ahí. Porque eso afecta. A mucha. Yo sé que hay mucha gente por ahí. Robando ahí. Escaradamente ahí. Pero. Continuamente. Usted creo que se quite eso. Y si usted ha pensado así. Usted. Pide perdón a Jesucristo. Porque usted ofendió. A Jesucristo. Lo ofendió a él. A mí no. A Jesús ofendió. Yo creo que usted se quite ese rollo. Y contribuya con este ministerio. No se pongan todos mezquinos. Cuando he hablado de dinero. Este ministerio. Porque queremos llegarle. A que debemos hacer cosas grandes. En todos los países. En todos los países. Congresos. Seminarios. Gratis. Allá en todos esos países. Suramericanos. Que la gente vayan. Se enseñe liberación. Una semana enseña liberación a la gente. Y. Gratis. Yo sé que. Yo sé que la radio va a costar. Dinero. O sea. Por ahí hay costos. Hay costos que cubrir. Más que yo viajar a una parte. Ya ese es costo. Y a la esquina. Ya hay costos. 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 Necesitamos recursos económicos. Y queremos hacer cosas grandes en Cuba. En todos los países. Pero en Cuba. Hace grandes cosas en Cuba. Con poquito de dinero. Hacemos algo grande en Cuba. Yo estoy dispuesto a ir a Cuba. Y vamos. Vamos. Vario del equipo a Cuba. Ahora una semana en Cuba. Por el amor de discurso económico para cosas cosas. Y así es. Entonces. Yo quiero que ustedes se quiten esa venda. Esa cosa de la. Ustedes. Den Juan Amor. Den. Porque danos para el Cristo. Porque. Cuando usted incluso paga el curso. Usted está contribuyendo a alcanzar a más gente. A alcanzar más gente. A hacer más cosas. Porque son millones que están atados. Que no saben. De este ministerio. Millones que lo han sufriendo. Conocida cáncer. Pastores. Hermanos nuestros. Pastores. Líderes. Y hay muchos que están cegados. Hasta. Pastores. Tienen demonios. Porque hemos descubierto que los de. Cuando usted conoce este ministerio. Y trabaja a pastores de este ministerio. Muchos pastores se niegan. No sé qué. No sé qué. Es porque han puesto demonios. Así. Ustedes los mismos demonios. No que en todas las pastores le colocamos alrededor de 20 demonios. Y a todos los líderes demonios. Para que cuando hablan de liberación de Cristo libera. Ellos se ponen en contra de ustedes. Tremendo. Entonces necesitamos ir con más fuerza a este ministerio. Hemos montado muchas escuelas. Gracias a Dios por eso. Y hemos seguido montando más. Y esto no aguanta nada. Porque de Cristo. Pero necesitamos a usted que se quite. Apoye. Apoye de corazón. Apoye de corazón del ministerio. Mira. Mira cosas cuando. Ay. Ay. ¿Y por qué? ¿Y por qué el curso? ¿Y por qué? ¿Por qué apagamos? Dios mío. Señor. Dame paciencia. Señor. Dame paciencia. Señor. Dame paciencia. Paciencia. Señor. Paciencia. Pues. Yo le digo a muchos ahí. Vayan. Hagan de nuevo el curso. El video de. De autoridad espiritual. Porque a veces se ponen hasta. Hasta ofender a uno ahí. Pero ofender a mí. Ofender a Cristo. Recuerden que la autoridad. La autoridad no es del. En mí. La autoridad es el que. ¿A quién represento yo? ¿A quién representa usted? El que tenga autoridad. La autoridad. Esa policía. Lo que sea. Es tan autoridad. Pero no vea a esa persona. Porque es blanquita. Negra. Lo que sea. No. Ni nada. Ni por el cargo. Vea lo. Esa persona representa. Porque todas las autoridades. Son puestas por Dios. Y el que se oponga. A la autoridad. Secular. Lo que sea. Se opone a Dios. Entonces es delicado. Ustedes. Por favor hermanos. Apoyemos todo. Esto es para llegar. Muchas escuelas. Muchas escuelas. Me dan una oliguita. Mi se llama Roger. Que ayúdenme a Roger. Aquí para montar. A invitar. Porque dice. Mire. Mire el de Cuba. Y creo que se meta en esto. El de Cuba. Dice. Roger. Lo que pasa Roger. Es que yo aquí. Yo aquí puedo. Hacer un congreso. Y reunir a todos los pastores. De esta región. Aquí dice. Una semana. A todos los pastores. Roger. Pero es que para. Para que ellos. Se trasladen. De tal. A tal parte. Ellos. Plata no tienen. Roger. Entonces me toca. Dice. Tocaría también. A ellos. Darles. Para el pasaje. Para el pasaje. De su. De su casa. A cada lugar. Donde van a hacer el congreso. Una semana. Entera. Darles. Para el pasaje. Estar en carro. Que sea. Pasaje. Y darle también la estadía. Comida y todos los pastores. Hablando. Hablando de pastores. Pero queremos hacer congresos. A pastores. En. De Cuba. Son bastante. Bastante. Entonces. Entonces. No es que. Vamos. Allá. Y hemos recibido ofrendas. No. Nosotros aquí. Debemos llevar los recursos económicos. Para llevarla allá. Enviarla. Incluso. Enviarla. Para que puedan mover. Todo eso. Hay que alocar. Todo grande. Toda la cosa ahí. Recursos económicos. Ellos no tienen. No tienen allá. Yo tampoco tengo. Pero usted. El equipo. Cada uno. Diez. Cinco horas. Aunque sea. Dan. Con los cursos. Se queden. Porque hay gente que no quiere dar. Como me dice un hermano ahí. Un nuevo. Me dice. La Argentina. Me dice. Me crió. Roger. Mira. Si usted sigo a ti. La verdad. Que te quiero apoyar. En el ministerio. Y. Roger. Tengo una idea. Porque tú. No le dices. A todos los que están en batallón. A todo el batallón. A todos. Que hay gente. En el curso de liberación. Que. Él vive en Argentina. Que contribuyamos. Una cuota mensual. Roger. Aunque sea. De veinticinco horas. De mensuales. Roger. Para. Porque yo te he escuchado a ti. Que quieren llegar a más. Hacer más cosas grandes. Grandes ministerios. Y estoy de acuerdo con eso. Entonces. Ese te dio. Este es idea. Robert. Para que todos respondan. Para que todos. Mensualmente. Den una cuota mensual. El que tenga más. El que tenga más. Que lo que dé más. Pero al menos veinticinco horas. Para. Para hacer algo más grande. Le dije a él. No hermano. Me parece. Esa idea. Excelente. Gloria. Por eso. Excelente. Hermano. Pero. Le dije el perro. Y a él. Pero lo que pasa es que. Ya yo he intentado. Aquí. Habla aquí. He intentado. Incluso para apoyar el Facebook. Para apoyar más gente a Facebook. Pero la gente no responde. La gente. No dan. Porque. Yo dije que queríamos llegar más gente. Y. Todos hicieron que iban a dar. Y si. Y se quedaron dando. Mensualmente. Unos cinco. Ahí da tristeza. Unos cinco. Fue mucho. Actualmente. Dan apenas. Porque dan. Te puedo contarlo. Dos. Dos personas. Apenas dan. Mensualmente este ministerio. Dos personas. Entonces. Entonces le dije. Entonces le dije. Le dije. Le dije esa cosa. Entonces dice él. No pero Roy. Pero si yo. Yo solo sé que. Yo solo. Pero debe haber gente. Que ama a Cristo. De corazón. Que quiera. Por este ministerio. Entonces Roy. Hazlo. Hazlo. Yo aunque lo voy a hacer. Voy a ver. Pero de pronto lo hago. Pero tanta experiencia. Que me ha tocado. Cuando hablo de dinero. Son cuentas. Son cuentas. La gente. Dios mío. Queremos llegar a más gente. Queremos llegar a más gente. Queremos. Queremos hacer más cosas. Aleluya. Es que lo que hizo Jesús. Por nuestro. El caballo. Tremendo. 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 Wow. Bien. Vamos a. Vamos a seguir viendo acá. Viendo acá. Viendo aquí. Esta. Esta gente aquí. Muchas escuelas. Este es de Cuba. Este es en. ¿Dónde fue? Venezuela. Tremendo. Una anécdota. Estudiantes. De liberación. Liberación. Aprendiendo. Aprendiendo. Wow. Qué gozo. Mira. Mira. Tremendo. Hay una anécdota. Con cuenta. Esa iglesia que está aquí. Esa que está aquí. Una anécdota. Solo es libera. Anunciaron que iban a hacer. Conferencia de liberación. En esa iglesia. Y. Para pastores. Solo pastores. Y. Quédame. Bueno. Me dice bien la persona. Y me iba a fotos. Era falso. Los pastores. Se llenó eso. Había más de mil personas. En el local. Que era grande. Y no dio abasto. Tuvieron que quitar las sillas. Y la gente de pie. La gente de pie. No pudieron hacer. Ni nada. En el elemento de liberación. Porque eran tanta gente. Que llegó. Porque llegaron pastores. Hijos de pastores. Llegaron un poco gente. Y congregación. A crecer libres. Hermano. Tremendo. Tremendo. Hay tremenda necesidad. Hay mucha necesidad. Sigamos aquí. Pura clases. Como Cristo nos manda. Y al caído levanta. Pura clases de liberación. Pura clases. Pura clases. Que Cristo libera. Solo libera. Jesús va a dar. El Señor nos libertó. Que Cristo libera. Pura clases por esto. Pura clases por esto. Solo libera. Jesús va en casas. En todas partes. Dando que a celebración. Wow, Señor. Wow. Wow. El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre mí. Wow, pura clase. Contaplica, uff. Hay como mil en Contaplica. ¿De qué país? No recuerdo qué país. Graduados. Y a sanar a los quebrantados de corazón. Ruego la libertad a los cautivos. La vista a los ciegos. Y a los pobres a anunciar. Que Cristo libera. Que Cristo libera. Jesús pagó. El Señor nos libertó. Amén. Que Cristo libera. Solo el libera. Jesús pagó. Amén. Pura escuela. El Señor nos libertó. El Señor nos libertó. Perdón. En Argentina. Dios lo usó grandemente este hombre. En Buenos Aires. En total que. El hombre ya lleva. El hombre. Lleva como. Mis cinco escuelas. De liberación. Que es la ventaja. Usted. Se entra en liberación con nosotros. Usted puede montar. Una, dos, cinco, diez, veinte. Miles de escuelas. Usted puede montar. Le damos todo el apoyo a usted. para eso estamos más, más, más más, más, mire hermano yo me, ay Dios mío yo me no me comparo por compararme con eso, demasiadas cosas hizo y lo que sufrió todo pero me pongo me pongo a veces en los pies en lugar de Pablo Pablo Pablo, por eso Pablo estaba preso y sombre decía, pila Timoteo, pila vamos aquí, van a decir cartas aquí por todos lados dando a conocer eso, y por eso gracias a Dios, Dios usando a ese hombre hasta nosotros nos alcanzó pero con todo, con todo yo me, yo, yo, yo vine a ese hombre porque personalmente es un hombre como usted y yo y yo aquí me pongo así también con ellos, le digo que usted pila, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, escríbanse a la Escuela de Liberación hagan, pongan sus talentos a servicios del ministerio a todo el ministerio vamos para Cuba, vamos a hacer congreso vamos a hacer tres centros mundial de liberación vamos todos yo le digo a ustedes pila, pila, pila porque es una urgencia, mi hermano porque este ministerio está liberando a la gente y aparte de eso la está santificando la está santificando la está santificando el cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo hay que santificarlo sin santidad nadie verá al Señor y para hacer el ministerio tiene que perdonar tiene que dejar la ira tiene que dejar la masturbación tiene que dejar la fornicación tiene que dejar mentira celo, contienda tiene que dejar todo eso la brujería todo eso entonces santificando por eso es la importancia del ministerio están santificando a la gente y el que no es cristiano que crece el hijo de enfermo tiene que volver a ser cristiano tiene que aceptar a Jesucristo tiene que congregarse tiene que ser discipulado para hacer de liberación y ser libre entonces este ministerio es una arma tremenda por eso es pila, pila, pila mis hermanos pila, pila me da cosa a veces cuando hay algunos bueno la mayoría están pila están pila pero hay algunos a veces no nos viven parece que no no ven esto por eso le interesa que a nosotros es pila, pila y todo lo que está y mira estos son frutos son frutos también son liberados y yo liberado y yo enseñé liberación y esa es la idea yo los empujo para eso estamos por más son muchos mucha ayuda sigamos aquí con todo mucha gente por eso escuchen la canción la canción la letra sin saber que en Jesús hay esperanza la letra es la voz del pastor y el señor la letra si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda se ve en suelar y al caído levanta mira el ejemplo el ejemplo este pastor Cristo libre el ejemplo este pastor este pastor no es venezolano sino de la yo no que él habla inglés pero no de Estados Unidos sino habla de no sé qué país tiene iglesia ahí hace poquito de una campaña en la iglesia él también fue libre porque todo el mundo necesita liberación todo el mundo un pastor fue libre y se le dice que esa cantidad de liberación todo hay hicieron un curso de rapidez intensivo de liberación hay porque el curso intensivo también lo tenemos que sea otra sorpresa que usted le va a dar en estos días estoy armando estamos armando bueno eso es después un curso intensivo de liberación usted debe ver cantidad de clases en dos días la estoy haciendo bien se ve más antes de ir con la información a ustedes ahora esta gente esta gente este pastor va ya empezó a enviar gente creo que van el 15 para este mes para otra parte a enseñar también liberación a varios y dice el que en toda esa región que me marca un venezolano porque yo me acuerdo los nombres de esas ciudades que esos países que va a ir toda el área esa cursos de liberación este pastor controla el comité que está ahí tremendo tremendo necesidad que Cristo libera que Cristo libera solo libera Jesús pagó el Señor nos libertó el Señor nos libertó el Señor nos libertó hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor sin saber que Jesús hay esperanza así es que Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda y al caído levanta que Cristo que Cristo libera solo libera a mí Jesús pagó el Señor nos libertó que Cristo que Cristo libera solo en mi rega a mí Jesús pagó el Señor nos libertó amén wow ve como está acabando ver mi hermano gente mi hermano siendo instruida en liberación el Señor está sobre mí en liberación mi hermano y estoy grandioso grandioso gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor y que se lo merece hermano se lo merece pero eso dice la palabra que en Apocalipsis hasta los 24 ancianos se postraron ante Jesucristo hablaron al Cordero por lo que le hizo hermano por lo que le hizo miren esta tanta información que queda de ustedes hermano ya saben la toma que tenemos ahí Cristo libera en todo el mundo entero hasta el mapa Dios trajo una persona acá en este ministerio con el hermano Arnaldo de Venezuela junto con el hermano James el ministerio todos los diseños todos los diseños son ellos tremendo tremendo como ustedes ven están todo el mundo entero así vamos a estar en todos los países ya estamos en todos los países pero no vamos a llegar más más Cristo es el mundo entero y este lo vende usted para dar visión gloria al Dios por eso hermano gloria al Dios por eso wow tremendo tremendo eso es lo que Dios está haciendo y quiere más wow wow ya saben en la tarde ya se puede inscribir en la escuela la clase empieza en el próximo osado pues inscríbanse ya si hizo 50 momentos de descuento 50 puntos de descuento para que todo el mundo entre y si este financiamiento me avisan ahí está mi whatsapp para eso vamos para adelante vamos para adelante esta es una época estamos en una historia esto es histórico esto es histórico esto es histórico esto es histórico hagan la escuela montes en la escuela inscríbanse en la escuela desde ya todos todos ustedes en la escuela hagan las tareas aparecen en YouTube Facebook aquí hagan los libros por cierto los libros son muy importantes estas son herramientas que todos ustedes deben tener los libros los libros de liberación todas estas herramientas para ustedes son importantes estas son las opresiones liberaste el manual el manual de enfermedades y el manual de enfermedades también tengo el libro el manual de libro liberate todo esto ustedes deben tener todas estas herramientas todos una buena noticia de Venezuela ya me habló el patrojulo me dice ayer me habló me dice que ya están haciendo la metodología ya más en serio digo en serio en serio en serio en el sentido de que ya está más avanzado hacer los libros tener los libros en Venezuela tener los libros en Venezuela fabricado haciéndolo en Venezuela ya casi listo ya así que eso es buena noticia para los venezolanos ok porque me voy a dar de aquí para allá muy difícil bien bueno mi hermano querido voy a mirenla para animarlos ustedes está teniendo ayuda la vida hermana Hilda estoy estoy en línea estoy aquí en internet en vivo así que hermana no puedo atenderla ahora así que más bien no me escriba si no va a irse para facebook en cripto libera internacional y vean en vivo en mucho mejor o en youtube no que más Dios la bendiga la gente cuando ayuda por todos lados pero como hago como se hace la miren las clases tema de las clases que vamos a tener parte de las clases son temas el nivel intermedio miren las clases que vamos a tener en los tres niveles entonces autoridad espiritual número uno parte uno autoridad espiritual parte dos todo el mundo tanto cristiano como cristiano debe ver estas clases mi hermano porque mi hermano y lo voy a decir ustedes con toda sinceridad y preocupación conocer lo que es la autoridad es vital importante sí porque muchos hasta yo también podemos estar cometiendo errores tremendos alumnos no saber lo que es la autoridad y y podemos estar en rebeldía con el señor y eso es delicado muy delicado entonces todo el mundo debe saber lo que es la autoridad todo todo el mundo debe ver estas clases son clases clases de universidad hermano esas están en la autoridad en el entremedio número uno esta autoridad parte uno otra parte dos entidades y operaciones demoniacas y puertas de acceso y entrada de las entidades demoniacas en la vida de las personas ese corresponde al intermedio número uno usted un mes de esas clases el entremedio número dos son especificaciones de las puertas de acceso y entrada de las entidades demoniacas parte uno especificaciones de las puertas de acceso y entrada de las entidades demoniacas parte dos derechos legales en la guerra espiritual y síntomas y signos de influencia y opresiones demoniacas e influencia y opresión demoniacas en un cristiano esa corresponde al entremedio número dos todos deben verlas ok ahora en el entremedio número entremedio tres es fases en el procedimiento en actos de liberación parte uno condiciones requeridas para un ministerio de liberación efectivo cuadro comparativo entre liberación convencional y el método de liberación de Cristo libera fase diagnóstica por la persona historial familiar y personal fase de confrontación a las entidades demoniacas fases en el procedimiento en actos de liberación parte dos fase de expulsión de los demonios fase de cierre y seguridad como destruir los contraataques demoniacos y mantenerse en victoria en el día día a día estas son las clases de los tres niveles de intermedio uno dos y tres todo mundo debe verla todo mundo debe verla hermanos es vital en el nivel avanzado no ni le cuento conquistando territorios conquistando países así que todos así que desde ya empezaron el próximo viernes el próximo sábado inscribanse en la escuela de liberación todos ustedes los que están en la escuela inscribanse en el próximo curso ya el curso el curso nivel el próximo nivel va a costar apenas la mitad apenas 25 la pena apenas 25 la pena aproveche todo eso hay facilidad de pago si no tiene si tiene apenas un dólar la pena ahora bueno de un dólar no importa ese alfil hay 15 20 días para el resto como sea pero necesitamos que todos se metan a estudiar todos este curso básico va a empezar todos los meses todos los meses si usted no puede por aquí razón hoy usted puede hacer el próximo mes y así va pero yo sé que si puede si puede ok bueno hermanos tengo mucha información que hay de ustedes pero poco a poco no están no puedo alcance a asimilar mucha información pero vean vean todo vean todo vean todo porque es necesario es necesario sigan escuchando esa canción ya sabe la canción hermosa esta de Cristo libera hermosa canción Cristo libera Jesús pagó el Señor nos libertó amén que Cristo libera vamos todos que Cristo libera y sufre a mi alrededor sin saber que en Jesús hay esperanza que Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda y al caído levanta vamos todos Cristo libera solo en mi alrededor mientras sea la canción voy a orar por ustedes voy a orar por ustedes ser nosotros ser nosotros que sean esta bendición residen esta bendición voy a orar por ustedes ser nosotros ustedes ser nosotros rey mi Dios Jesús Nazaret voy a orar por mis hermanos siempre que tus hermanos hermanos mi Dios tú los use se han liberado y tú los use siempre que tu espíritu mi Dios los llene a ellos para que se levanten levanten un batallón grande Jesús de Nazaret de guerreros fundamentado tu palabra guerreros en liberación fundamentado tu palabra mi Dios gracias Jesús yo sé que tú lo vas a hacer mi rey el enemigo no sale el enemigo no sale con la suya aquí nada en absoluto nada cierren los ojos mi hermano respiren profundo por favor para que te van a ser libres ahora de deuda, economía todos también van a ser libres ahora palabra y gloria de Jesús demonios suelten estos hijos de Dios de inmediato en el nombre de Jesucristo sueltenos a ellos en el nombre de Jesús demonios ustedes salen de esta persona y de esa casa en el nombre de Jesús de inmediato estos son hijos de Dios han sido orados por la sangre de Jesucristo han sido redimidos han sido justificados por el Cordero por Jesús de Nazaret ustedes lo saben muy bien así que en este momento en el nombre de Jesús no tienen ningún derecho legal sobre ello ni por mí ni el ministerio ni la finanza nada fuera todos en el nombre de Jesús destruyo todas las buquerías todos los conjuros los rezos palabras de maldición todas las destruyo en el nombre de Jesús destruyo todos entierro todo saco un muñeco foto entierro comida herida todos los abroquiliados cancelo en el nombre de Jesús todo lo cancelo no se cae ningún demonio escondido ahí todo ataque contra mí contra familiares familia economía propiedades igual contra los que están allá familiares economía todo todos los ataques en el nombre de Jesús los anuló todas las de Satanás las anuló en el nombre de Jesús se acabó se acabó demonios fuera ahí en el nombre de Jesús de inmediato fuera en el nombre de Jesús fuera se acabó fuera ahí no se me queda ningún demonio en estos hijos de Dios ni uno solo en el nombre de Jesús desocúpenlos meto las espadas en el nombre de Jesús los arranco de su cabeza de sus ojos de su garganta de su boca de sus oídos de su entendimiento de su alma de sus pelos de su espalda los arranco en el nombre de Jesús y los invito para adentro la vida todos los ataques no tienen derecho legal los arranco la sangre eso es suficiente los arranco su corazón su pecho su parte íntima los arranco fuera ahí en el nombre de Jesús fuera ahí los arranco de sus piernas de sus brazos piernas de uña en el nombre de Jesús fuera meto las espadas mando miles de espadas en el nombre de Jesús ahora ahí sacando demonios sacando demonios alto arranco con sus altos arrancos sus reinos los pego todo en un solo reino los saco ahí en el nombre de Jesús todos los pego todos los pego en un solo reino y los saco ahí en el nombre de Jesús de su hijo de sus familiares papá, esposo lo que sea en su negocio los saco ahí en el nombre de Jesús todos fuera ahí fuera todos fuera ahí fuera todo ahí todos 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 no se cae a ningún demonio en estos hijos de Dios no solo fuera ahí en el nombre de Jesús fuera muerte fuera miedo fuera destrucción en el nombre de Jesús fuera destrucción fuera muerte tanquecorazón fuera de ahí diabetes fuera alta presión fuera ahí El cloroporosis, fuera ahí El cloroporosis, fuera ahí, en nombre de Jesús, todos Fuera, fuera Miedo, con tu reino Fuera ahí, fuera nervio Miedo, con tu reino Desocúpalo, con el nombre de Jesús Fuera, fuera ahí Fuera ahí, demonio de confusión Engaño, mentira Fuera ahí, en el nombre de Jesús, Cristo Pobreza, miseria, destrucción Fuera ahí, en el nombre de Jesús Todo fuera, fuera ahí, fuera Todo ahí, no sé qué, ni un solo demonio de confusión Fuera, en el nombre de Jesús, fuera ahí, fuera Estos son libres ahora, en el nombre de Jesús Libres, libres Libres, libres Ahora los ojos, diga, soy libre Diga, soy libre, 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 libre En el nombre de Jesús, soy libre, libre, libre Diga, soy libre, gracias a Jesús Por liberarme, gracias a Jesús, gracias a Jesús Gracias, 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 es libre Hermanos, son libres, reciban ahora Todos ustedes, mis hermanos, la llenura Del Espíritu Santo de Dios Reciban todos ustedes, la llenura Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Llenos, Señor Llenos más y más, más Con tu poder, con tu amor, mi Dios En el nombre de Jesús, mi rey Fácil, colocaros libres y bendecidos En el nombre de Jesús Gracias, reyes, reyes, Señor Gracias, reyes, reyes, señores Aleluya, diga, hermano Aleluya, soy libre Libre, porque Cristo Libre Gracias, hermano Hermanos, inscribas en el curso La clase que empezamos, el curso vamos a usar Los fracases, vamos con todos Cristo libera Solo libera Todos cantemos esta canción Todos Todos A ver Vamos todos Vamos todos Todos, vamos Vamos, la llenura y toda la mentana Cristo libera Solo libera Vamos todos Vamos todos Jesús, vamos Amén Amén Vamos todos Vamos Somos libres, amén Amén, amén Somos libres Vamos Cristo libera Solo el Espíritu del Señor Está sobre mí Amén Amén Me ungió Para libertad A usted Me ungió Para libertad Está liberando Lo oprimido Mi hermano Vamos todos Cantemos Todos Cantemos la canción Vamos Amén 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 Jesús, Padre.